Y de repente me interrumpiste, no me dejaste contestar, se armó el despapalle. No, lo único Hugo es que... Oye, yo también sé gritar, no tengo la voz que tú tienes, y Jorge también tiene un vocerrón bueno. A veces te veo que ante José Ramón como que te intimida mucho, ¿no? Lleva 40 años intimidándote. No, 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 entonces José Ramón te está diciendo, si José Ramón te está diciendo, nos está envolviendo el asunto, y nos está diciendo que sí, justifica el 7%... Me está persiguiendo, me está persiguiendo, pero yo lo respeto porque es un señor mayor. Gracias. Mayor. Tenía ganas de decir otra cosa. Tenía ganas de decir otra cosa. David, si me traen una promoción. Dicen que promovió Almeida, ¿no es verdad? No pude colocar a Hugo, nos ganó un tal Zidane, ¿no? Sí, nos ganó un tal Zidane, pero bueno... Ahora la puede volcar... La va a utilizar para Colombia, o para Estados Unidos, o para Inglaterra, o para otro sitio. Y nos está... ¿nos utilizó? Bueno. ¿Nos utilizó a los mexicanos? Si hubieran mantenido a Hugo Sánchez, en este momento México estaría jugando las semifinales del Mundial. No, la final. La selección de Hugo Sánchez en la Copa América lo hace muy bien. Bueno, nosotros lo hizo muy bien, fue tercer lugar. Oye, le ganó a Brasil. Le ganó a Brasil. Le ganó a Paraguay. Bueno, allá también en las confederaciones le ganó a Brasil con un gobernador de Isabel Borghetti. Seis por cero a la selección paraguaya del Tata Martino. Un seis por cero. Hay un seis por cero ahí. La peor derrota en la historia del Tata, seguramente. ¿Quién era la figura? ¿De México? Nery. ¿Nery Castillo? Pero no por eso solamente. No, no, no. Sino porque todas las selecciones le dimos un repaso. Incluyendo al entrenador que no tiró el saco. El único partido que jugó. Bueno, creo que ahí los niñotes que estaban divirtiendo, pues dijeron... Pero no es un niñote. Perdóname, es un estúpido este hombre. No, 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 no. Tirarle un balón a un reportero. A un reportero a propósito. De espaldas, de espaldas. Y burlarse de espaldas. No es un niñote. Es un estúpido. Carlos Arroyo Quintero. Para ti. Para mí es un niñote. No me interrumpas. Para mí. No, no. Está preguntando José Ramón. Yo digo, para mí es un niño. Ahora, era el que termine y tú di lo que tú quieras. Si tú quieres faltar, falta. Ahora, no me faltes a mí interrumpiendo. No, no, no. No, sí. Si lo trajeron a David para hincharme las narices. Ya estás bastante grande para... Te hace daño. Pero que no traigan aquí para hincharme las narices. Bueno. No, no. ¿A qué me refiero? Están preguntando a mí. Ya está. Los niños. Qué bonito sería que Pumas me hubiera dicho. Hugo. Y te lo hizo el Real Madrid. Y no me lo hizo el Real Madrid en España. Porque la selección no me lo hizo en el Mundial de Francia. Eso hubieras pensado cuando regresaste de España y te fuiste a jugar a la América. ¿Cómo? Eso hubieras pensado cuando te fuiste a España y te fuiste a jugar a la América. ¿Qué tiene que ver, David, eso con lo que me está diciendo Roberto? ¿Tú crees que la gente...? Roberto me está diciendo la retirada, la despedida. Tú hablas de lealtad de Pumas y demás. Tú no lo tuviste lealtad de Pumas el día que apareciste en el campo de la América. ¿Qué tiene que ver, David? No, sí tiene que ver, Hugo. Tú te haces aquí. Sí tiene que ver. No, hazlo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La despedida. Ya rompieron la mesa. No es un reloj. No tiene que ver. Mira, mira. Está aprendiendo de Mourinho, ¿no? De crear un ambiente... De Mourinho. Ojalá se vea lo que sabe Mourinho. No, pero a veces se habla de otras cosas de las que no interesan tanto en cambio de las cuestiones técnicas, tácticas y lo preocupante que pueda ser a falta de nada. Yo, como mexicano, quiero que siempre gane la selección mexicana. Este quien esté como entrenador. Así que, David, no lo hagas de siempre. Es un estilo que no agrada mucho porque... No, no, no. No, no. Cambias y ya se exponen en la boca de un mundo que no uno no dice. Pero bueno, nada más. Me acuerdo. Tengo buena memoria. Así que México, ojalá ganen las confederaciones, que gane el Mundial y... A ver, David, ahora te voy a interrumpir. Espera, 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 espera. Déjame decir, déjame contestarle aquí al malinchista de David Feiterson. Es la cantaleta de siempre. David, no soy malinchista. Es una realidad, Hugo. Los argentinos se venden a sí mismos, se promocionan ellos mismos porque se apoyan entre ellos. Ay, Hugo, por Dios. Los mexicanos como tú, que son malinchistas, no nos apoyan a los mexicanos. Deja de vivir con ese cuento, Hugo. En cambio, los uruguayos se apoyan entre los pueblos uruguayos. Trabajan mejor que ustedes. Los argentinos entre los argentinos. Saben más que ustedes, Hugo, por favor. Que te digan la verdad. A ver, los chilenos se apoyan entre los chilenos. Los uruguayos se apoyan entre los uruguayos. Los argentinos. No vengas con ese nacionalismo absurdo, por favor, Hugo. No apoyan a los mexicanos. Un nacionalismo absurdo. Que sepas, David, aunque te joda, estoy ahí en la lista de espera del Gran Madrid. Eres parte de la lepra nacionalista, Hugo. Que no vaya a estar en el Gran Madrid. Por favor. Esto es fútbol, es conocimiento. Porque soy mexicano y es curiosamente mexicano. Y tú como mexicano tienes que apoyarme, no iré en contra de mí. Porque hay muchos malichistas en este país. No, yo no tengo por qué apoyarte. Y Gabriel está ahí de testigo de una situación en que me encanta. Cobardía. Él lo dijo, ¿eh? Espaldas. Yo soy responsable de lo que digo. Si le da un pelotazo fuerte aquí, lo loquea. Lo loquea y puede provocar un accidente. Puede provocar un accidente. Yo les digo, a como le pegó el balón allí, no le va a hacer daño. También es el experto ahora en... Ahora. Aparte de chilenas, también es experto ahora en... Tiene... Impactos de balones por la espalda. Yo sí estoy ahí. Muy bien. Yo sí estuve ahí. Y tú estuviste fuera. Yo sí estuve ahí. Tú estuviste fuera. Ahora, a ti te dieron, no un pelotazo, te dieron un sopapo ahí por atrás en la espalda. Hay gustos para todos. Hay gustos para todos. Tengo el gusto de que en España lo calificaron como el gol más bonito del mundo. Y así salió en los titulares. Entonces... Pero para Hugo, si no votas por Hugo, eres malichista. No, 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 no. Quiere que nos bajemos los calzones con él. Por favor, por favor. Que se bajen los pantalones con él. Hombre, ya le bajó los pantalones a la federación. Ya estuvo bien de bajar pantalones. Mexicano con mucho... Entonces, lo que pasa es que nosotros los mexicanos promocionemos a los mexicanos. Miguel está capacitado perfectamente para dirigir a Europa. Pero necesita alguien que lo lleve. A pesar de David, que es malichista como tú. Ya está autocrítico de Madrid. No, yo no soy malichista. Hay que promocionarlos. No te vuelvas a ser abandero, Hugo. No te vuelvas a ser abandero, Hugo. No pasa nada. Hugo, te lo acabas de ser abandero, no vas a saltar de la mesa. Los brasileños, argentinos, uruguayos, se promocionan ahí. Saltar de la mesa de fútbol picante, Hugo. ¿Por qué crees que valen tanto dinero los jugadores? Al Real Madrid es muy complicado, Hugo. ¿Por qué crees que valen tanto los entrenadores? ¿Por qué crees que tenemos tantos... ...de mundial. 12 años para que pensemos en salir... 12 años, Hugo. No, bueno. Es la manera de poder... ¿Quieres eternizar como Blatter, Hugo? Ah, no, por favor, Blatter lleva 60, ¿no? Ni me meto como se meten ustedes. ¿Ofendes a los directivos muchas veces? No, yo no ofendo. Bueno, yo solamente... ¿Ofendista a la golpe en su momento? Hoy estás de lado de la mesa del periodismo, de los que analizan, de los comunicadores. Yo soy talento, yo soy analista y comentarista. Yo no soy periodista. Yo lo único que quisiera... Faito, señor, yo no tenemos talento. Somos periodistas simplemente. No, no, talento le ponen... En mi contrato decía... No, bueno. Así les llaman. Así les llaman. Así les llaman. Ellos son periodistas y nosotros, los exjugadores, transmitimos las experiencias que aprendimos. Ellos son periodistas. Y sí, evidentemente que el contrato está exagerado, ¿eh? No, 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 es cierto. En lo que gano, en lo que gano, sí. No, no, no. Golpe ganar otro título antes de jubilarse, sí o no. ¿Tú qué opinas, Hugo? Pues nada más lleva uno en 45 años, ¿no? Que lleva en México. No, gano Copa Oro, gano el Preolímpico. Salgan de su zona de confort. Eso necesitamos exigirle al entrenador mexicano que lo intente. Muy bien, Faiterson. Que pase hambre, frío. Bien. David, que yo quiero ir al Real Madrid. ¿No lo escuchaste? ¿Quieres que te lo diga otra vez? Quiero ir al Real Madrid. Ya, ya escuchamos a Hugo Sánchez decir eso. Me parece bien. Esperemos que no vaya a contestar a aquel. Pues espera sentado, Hugo, porque va a ser difícil que te llamen, ¿eh? Bueno, por lo menos lo intento, no como tú, que nada más te dedicas a hablar de lo que hacemos los demás. No, está bien. No, tíos, esto no es equitativo. No es equitativo. Es culpa del señor Trump. Por favor, ¿de qué me hablan ustedes? Es una situación que tiene que ver con un negocio. Finalmente México como país no hace el Mundial. Nadie. El Mundial lo hace. ¿Por qué menciona el nombre que no existe, David? No sé por qué. A ver, ¿por qué menciona el nombre de Trump si nadie nos ha hablado? Yo cito Trump. Una cosa es lo político, David, por favor. No confundas. Por citarlo, por citarlo nada más. No, no, no lo cites. No lo cites porque no es conveniente. Y menos en un tema deportivo. Está bien. Mira, Hugo, con todo respeto, yo cito lo que a mí se me pega la gana citar y punto, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí lo que está claro. No digas que nosotros citemos. No digas que nosotros citemos. Aquí. Dale cuerda, dale cuerda. Quiere que nos bajemos los pantalones con él. Por favor, basta ya. Basta. Ya está reconocido. Reconocido, punto ya. Reconocidísimo. Porque yo festejé ese gol hace 29 años. Y lo grité. Pero si eras un niño baboso. Ya, por favor, hombre, ya. El otro día José Ramón se bajó los pantalones con Raúl cuando estuvo aquí. Dice, no, para mí, Raúl, tú debes estar entre los tres mejores de la historia del Real Madrid. ¿A ti no te metió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hizo mejores goles Raúl? Perdóname. Porque estaba ahí. Tres Champions. Y a mí me estaba diciendo que yo estaba en el 163. Tres Champions. No, no, no. Mentiroso, mentiroso. Mentiroso, mentiroso. No, no, no. Es que dijiste. A los equipos donde ya he dado. No, a un periodista. A un periodista, sí. A un periodista, reportero. A veces dice, a ver, ¿quién le da a aquel que está allí? Bueno, ¿a quién le da? ¿Tú crees que es conveniente pegarle a un periodista? Hugo, pero un periodista. ¿Un reportero de la fuente? No sabemos si es periodista o no es periodista, pero como juego lo hacen. Pero si tiene un micrófono. Yo no lo he hecho ahora. Y ellos saben. Otro jueves. Está representando una empresa. Tirarle un balonazo y que le pase aquí rozando. En el 2002. Oye, con todo respeto, sigue tirando chilenas. No, no, no. Porque en este tema estás fuera. En este tema estás divagando. Digo que se hace en todos los equipos del mundo. ¿Cómo se le pega a los reporteros en todos los equipos del mundo? Porque está, caray. Oye, ¿quién te ha pasado? Y si iba José Ramón, igual le bombardean de balonazos ahí también. No, yo no voy. No te preocupes, no voy. Es como el trasero. No, pero no está bien, ¿eh? Mira, un anécdoto de juego y de broma. No, decirte algo del derecho de réplica. El derecho de réplica es un artículo que va a sacar la Constitución Mexicana. Sí. En este caso la Cámara Legislativa y la Cámara de Diputados. Cuando no es cierto. Sobre todo dirigida a las campañas políticas. Ah, sí. Dado que hay una gran difamación constantemente en las campañas políticas. Ojalá que sea en todo, ¿eh? No solamente en las campañas políticas. Esperemos. Que a mí me han difamado ustedes dos una cantidad de cosas que han mentido, que han mentido. Muchas veces. ¡Uy, señora, eso! Antes, yo hubiera hecho muchas demandas en contra de estos dos señores. Y te las miramos ganados sin ningún problema. No, mentiras todas. Porque vivías en extranjero y podíamos decir lo que querías. Tútbol. La comunidad europea es fuerte porque es poderosa. Pero si de ahí entra la invitación de Estados Unidos, el mayor beneficiado de la celebración, supuestamente. Si Estados Unidos quiere construir un muro, lo está construyendo. Bueno, pero también en Canadá están construyendo otro. ¿Sí? Para que no se pasen los estadounidenses a Canadá. Entonces, ¿qué pasa? No, no se van a pasar. No se van a pasar. Hace mucho frío allá en Canadá. Porque, bueno, pero es un país maravilloso que los mexicanos están poniendo la mira en Canadá. Y luego, encima, aquí tengo al lado uno de los que le encantaba, porque estaba hasta Ribototo con el Gran Madrid, y José Ramón, David Feiterson, que por cierto le mando saludos ahí a Los Ángeles. Eso, pues les encantaba. No, a ti no te quedas. Las críticas. ¿Cómo que no? Criticábamos a Butraqueño y a Michel. No, no, no. Por supuesto. Pero el tema, el tema es vela hoy, Hugo. Y eso no, y no se me olvida, no se me olvida, David. No, no soy rencoroso, pero no soy rencoroso, pero no soy rencoroso. Eres rencoroso, eres rencoroso, José Sánchez. Ahora, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta, eso, lo que me gusta de Carlos Vela, no te vas a perdonar Dios, eh. No, no, a ti, tú te vas a ir al infierno. Yo, yo voy a ir a, a donde vamos las gentes. No te preocupes, Eduardo, una puerta, una puerta del infierno. Y David está en la puerta, agarradito de la mano de José Ramón, ahí al infierno. A mí no me metas, a mí no me metas, a mí no me metas, a mí no. Por Dios. Pero Carlos Vela, no, no. ¿Qué tienes que ver tú en esto? Es vela, es vela. Carlos Vela me dijo. Que dejen su zona de confort, que dejen su zona de confort, que se vayan a picar piedra. Por eso. Que no cuando pierdan, que no cuando pierden el trabajo, llamen por teléfono a ESPN, quiero trabajar en fútbol picante, en lo que consigue un equipo de fútbol, en lo que realmente me llama. Estás equivocado. Que dejen su zona de confort. Yo me acuerdo que no, no, yo aquí no, no, no hablé. No conozco los teléfonos de ESPN. Ah, bueno, te llamaron, te llamaron. No, no. Vamos a cambiar de canal, como hace mucha gente cuando hace preguntas como esas, David, en cuanto al tema. No. Tú. Eso es discriminatorio, David. David, David, pero ¿por qué te molestas? Trabajamos. Que estemos. Suerte. Que no, que no salgamos de la Libertadores ni la Copa Sudamericana. Ah, eso es cuestión de los federativos. Hay que entrar otra vez, porque eso nos da nivel competitivo. Eso es cuestión de los federativos, no de nosotros. Mira, Hugo, yo quería, no quería llegar a José Ramón a esta comparación, pero es muy sencillo resumir el fútbol argentino y mexicano en la comparación. El mejor futbolista mexicano de la historia es Hugo Sánchez. El mejor futbolista argentino de la historia es Diego Armando Maradona. En México es tan grande que es como dirigir a un país. No nos puede dirigir a nuestro país futbolístico un extranjero. Pero, pero espérame, Hugo. Yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir. No, lo voy a permitir. Tenemos un entrenador. Un extranjero no quiero que dirijas a la selección mexicana. Hugo, muy bien, muy bien. Ese es tu discurso. Vale, que lo sepan. Está bien que vayas a la selección. Siempre, siempre. Ahora, Hugo, yo te quiero decir una cosa. Con todo respeto, ningún entrenador mexicano ha llegado a los niveles a donde ha dirigido el Tata Martino. Porque no me han dejado a mí. Uno ha dirigido a Barcelona. No me han dejado a mí. Bueno, por eso, por eso. Te lo dije hace rato. Te lo dije hace rato, David. Te lo dije hace rato. Ninguno ha venido a Barcelona ni a Argentina. A ver, tú estás defendiendo al Tata Martino. Te estás defendiendo al Tata Martino. Y el Tata Martino jugamos como directores técnicos los dos en la Copa América. Sí, ganó México 6-0. Le ganamos 6-0. Bueno, pero eso no quiere decir nada. 6-0. A ver, déjame terminar de hablar. El enfrentamiento directo. Yo con México. Y él con Paraguay. Fue el entrenador y le metimos 6-0. No hagas parámetros, David, porque sales perdiendo. Ya te lo dije hace rato. No, pero Hugo, por ejemplo. No, allí combinación. Pero en México solamente se le apoya a los extranjeros. Y tú eres uno de ellos, ¿vale? Pero no hemos tenido un entrenador con los tamaños de... Yo tengo los tamaños... Yo tengo los tamaños más grandes que él como jugador, como entrenador, con capacidad, con conocimiento, pero que no apoyan. No apoyan. Pero a ver... Bueno, a lo mejor podemos... Hugo, a partir de ahí, dirigió menos. A diferencia del Tata Martino, que no ha dejado de dirigir. A Argentina, a Barcelona, a... Bueno, a ver, con todo respeto... Tata Martino continuó su carrera y dirigió al Barcelona, no al Almería. Ah, no, pero ojo, ¿eh? Cuidado con...